Soy América, río, montaña, bienvenido soy. Soy América, música, balsa y amor. Soy América, música, balsa y amor. Y ya está en estudio nuestro querido amigo Fede, querido amigo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va la vida? Muy buenas tardes Omar, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien maestro. Ahí le estoy recomendando entonces a la gente que pueden escribirnos, pueden mandar un mail a info arroba tupacmusic.com.ar y también al teléfono que aparece en el Zócalo, ahí al 11 59 11 24 39 para recibir los mensajes de la gente que está allí conectada. Maestro, gran programa el de hoy. Gran programa, como cada sábado con invitados, compartiendo música, lanzamientos, presentaciones y aprendiendo también, recorriendo un poco la geografía de nuestro país. Como cada sábado, hoy sin mi secuaz, como le decís vos. Es cierto. ¿Ausente con aviso? Ausente con aviso, allí en Boca Juniors, preparando un espectáculo también. Vamos a hablar de eso en un rato, pero allí anda mi papá, mi viejo, Carlos Quintana, la otra parte de Tiempo de Nuevos Aires. Y hoy con un artista que vamos a conocer de la provincia de Santa Fe, para recorrer un poco su música. Un homenaje muy especial también, grande, de nuestro folclore. De una presentación que se viene en unos días nada más, para compartir con él durante esta primera hora de programa, Agustín Turdó. Lo vamos a tener en minutos nada más conectado, ya para charlar vía Meet y para conversar durante esta primera mitad de programa. Vamos a ir a la música, si te parece, mientras aguardamos esta conexión. Tenemos para disfrutar su música. Vamos a escuchar entonces Semilla de Sangre y así suena. Y así lo presentamos a Agustín Turdó en Tiempo de Nuevos Aires. Semilla de sangre pura, envuelta en mantos del alma. Y así lo presentamos a Agustín Turdó en Tiempo de Nuevos Aires. Agustín Turdó en Tiempo de Nuevos Aires. Agustín Turdó en Tiempo de Nuevos Aires. No será largo el camino para quien hace lo que ama. Las palabras son el hilo que va trenzando las alas. Las palabras son el hilo. El paisaje en que he nacido me transmitió su belleza. Allí ha quedado mi nido. Allí ha quedado mi nido, pleno de naturaleza. Y así lo presentamos a Agustín Turdó en Tiempo de Nuevos Aires. Hacia ese lugar deseado. Agustín Turdó en Tiempo de Nuevos Aires. Buenas tardes, Federico Quintana te saluda. ¿Qué tal Fede? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y compartiendo tu música como con cada artista, presentando así musicalmente antes de arrancar la charla. Recién escuchábamos este tema, Semillas de Sangre, esperando esta conexión. Y quería que te presentes también y que nos cuentes, que te presentes geográficamente, que nos cuentes de dónde sos. Yo estoy de Venado Tuerto. Justamente estoy acá ahora. En Venado Tuerto. Vivo en Rosario ya hace más de 10 años. Y geográficamente me muevo por acá. Entre el río y La Pampa. Entre el río y La Pampa, qué buena definición. Y cómo ese movimiento entre el río y La Pampa y ese paso también de Venado Tuerto a Rosario, y ese río, hay que decirlo, ¿cómo influyó en vos personalmente y también artísticamente? Sí, yo cuando descubrí el río fue un antes y un después. Porque para mí, digamos, y para mucha gente, es un lugar muy hermoso y que tenemos que cuidar, que son los humedales. Nosotros los recorremos en kayak, que es como andar en bicicleta en el agua, ¿no? En kayak. Sí, sí. Bueno, una manera muy, muy linda de poder encontrarse con el lugar. Y es un poco también de lo que es la mis canciones. Bien, y esto que vos decías del kayak y de recorrer el río. Y yo pensaba también en Santa Fe y en cuánto que tiene el río. Ligado a nuestra música, ligado a nuestro folclore. Y el impacto que tendrá con tantos temas dedicados, con tantas historias narradas a partir de ese río, de esa vida que genera, de esa actividad económica también que genera el río. Y todo el impacto que tiene en lo económico y en lo social, en las historias de vida que debe generar. Y cómo se siente eso en el folclore y cómo lo habrás vivido vos, ¿no? Sí, sí. Es el anfitrión del lugar. Es como que el gran río lo que nos da vida, lo que nos da ese espacio único. Y cómo no hablarle a él, digamos. Cómo no que no te influya en tu vida artística para un artista o para algún poeta o para algún pintor. Es algo que, evidentemente, a las personas sensibles y a las no sensibles les transmite algo seguro a uno. Y puede ser que... Tengo una canción que dice que es bastante gráfica. Que habla del río, se llama Río de los Ríos. Quizá la podamos escuchar después. Y intento definir un poco mi experiencia navegando sobre sus aguas. Sí, con ese tema justamente vamos a cerrar esta charla y era interesante también porque era arrancar hablando sobre el río y también cerrar con ese tema. Y para definir eso, hablaste también de los humedales. Yo pensaba también en algo que hemos hablado con otros artistas que tienen que ver con la cuestión climática, con los ríos. Y me pasó que, estando en Cosquín, una vez se presentó la delegación de Santa Fe y me encontré con la cantidad de colegas que había de Santa Fe, con periodistas y difusores de la provincia. Y donde se trató el tema del río, donde se trató el tema de la sequía y la importancia, justamente por esto, por la importancia económica para la provincia y para la región. Y fue un tema ligado también a la música, ligado al folclore, a la presentación de lo que son las postales de provincia en Cosquín, que son tan importantes, donde cada provincia lleva su mensaje, sus artistas, un despliegue de cantores, de bailarines, de músicos. Y donde en una conferencia de prensa posterior se empezó a hablar del río y aparecían esas preguntas también sobre la cuestión del río, también ligadas al arte, a la presentación que acabábamos de ver arriba del escenario. Y que me hizo pensar bastante en ese momento, cómo eso está ligado completamente con nuestra música. Y lo pensaba recién un poco a propósito de lo que me contabas. Sí, sí. El río es un espacio donde han vivido naciones enteras durante miles de años. Nosotros estamos en una región que se llama Chaná. Bueno, ahí han vivido pueblos durante milenios. Que, bueno, ahora no están más. Quedan algunas personas que hablan de ellos, que saben su idioma, que hacen cerámica, Chaná. Y, bueno, lo que hablabas de lo climático es un tema importante. No sabemos qué va a venir en el futuro, pero, bueno, ahora supuestamente esperamos agua. Ahora está trayendo agua el río, pero tuvimos una sequía enorme durante toda la pandemia y fue duro. O sea, no había nada de agua. Para nada estaba muy triste. Sí, sí. Ha sido un tema en esos años justamente de pandemia. Ahora, hablando sobre esto que decías de La Pampa y el río y tus influencias, ¿cómo fueron tus inicios con la música? Desde escucharla hasta ya empezar a interpretar y esto que decías también de empezar a componer. Y mis inicios con la música fueron acá en Venado, cuna de la marcha de San Lorenzo, Venado Tuerto. Fue el primer tema que aprendí a tocar en guitarra. Aprendí acá a leer música e interpretar canciones folclóricas. Y después también me he desarrollado bastante en Rosario. Digamos, conexiones, amigos, peñas. Esa fue, digamos, un aprendizaje muy grande. Y cuando decís en Rosario, conexiones, amigos, peñas, ¿cómo es? Contanos cómo es ese circuito también y la música, cómo fluye en una ciudad tan importante como Rosario, que es una de las más importantes del país, y esa conexión que dan esos lugares. Nosotros lo hemos hablado mucho desde ya, que es la ciudad de Buenos Aires, otras ciudades como La Plata, o en otros casos como en Córdoba, y donde se da esa conexión permanente, circuitos, lugares para tocar, conocer gente también. ¿Cómo es esa vida y ese circuito desde lo artístico? Y hay mucha gente joven y no tan joven que hace cosas y tiene mucha voluntad y mucho conocimiento y la reman porque no está fácil hoy hacer un evento, que vayan a ver, producir. Así que hay muchísima gente que está en eso, en el folclore sobre todo, que es tan mal llamado under, porque no es under la música que se hace por ahí en los lugares que no son masivos. No es under, sería... Nada, lugares donde no son masivos, y donde se ven cosas hermosas, y pasan las cosas lindas también. Así que bueno, en esos circuitos en Rosario hay mucha gente que está haciendo cosas lindas. Sí, decís esto, nosotros a veces hablamos de música emergente, o buscamos quizás alguna definición también, y en esto que decís, bueno, circuitos que no son masivos, pero donde también pasa de todo, y no es que eso condiciona a la música que sea la música under y lo otro, y donde también suceden cosas maravillosas, que me imagino que te encontrarás estando arriba del escenario y estando abajo del escenario, en todo ese circuito, por fuera de la masividad de los grandes escenarios, o de los grandes festivales, o de la música ya, la inspiración de grandes teatros, o hasta estadios, y donde ocurren grandes encuentros, donde se puede descubrir grandes artistas también, y todo eso que existe, y es parte de la música. Sí, hay muchísima gente haciendo música. Yo estoy tratando de comunicar lo que hago, eso también es importante, porque uno es importante el tiempo que le dedica a producir, y hacer, y estudiar, y también está bueno que si uno quiere que se haga un poco más conocido, para intentar aportarle algo al cancionero, aportarle algo nuevo, está bueno empezar a hacer cosas como esta, conversar con alguien que está en otro lado, que por ahí te escuche a alguien diferente, de otro lugar, para comunicarle lo que uno hace, eso está bueno también, y tiene mucha validez. Y hoy es importante, lo hemos hablado con muchos artistas, el tema de toda esa tarea, que quizás no se ve, y que si tiene el arte, ahí sí lo vamos a definir independiente muchas veces, que tiene que ver con el artista, más allá de la parte justamente artística, de crear, de componer, de grabar, encontrar toda esa otra parte, de conseguir espacios para tocar, de comunicar, de conseguir alguna nota, algún recorrido de prensa, de ser el propio community manager en muchos casos, y manejar las propias redes sociales, y toda esa otra tarea que incluye la música, que va más allá de tocar y cantar, que obviamente es lo central y lo que disfrutamos como oyentes, pero ¿qué pasa? Sí, pasa, pasa. Hay que medir el tiempo para eso y dedicarle lo justo. Bien, totalmente. Hablábamos un poco de tu historia, y hablábamos un poco de este recorrido con la música, yo te quería preguntar por esa parte de compositor, también de esa beta del artista de contar historias y de escribir, y hablábamos justamente sobre el río, y este tema que vamos a escuchar en un rato, que es Río de los Ríos, que tiene ese mensaje sobre esta parte tan importante, y ¿cómo te agarra a vos esto que es componer, que es empezar a escribir tus propias canciones? Sí, yo me di cuenta ya hace un tiempo que me gusta hacer canciones, y para eso uso a las personas en cuanto a que escucho, anoto, porque el 50% son los otros en este laburo, ¿entendés? O sea, por ahí escucho una frase, y digo, ah, mirá lo que dijo, ¿entendés ya? Y suena con ritmo, por ahí, o con alguna melodía, y después lo anotás y lo dejás ahí, y después venís al otro día o la otra semana, y lo ves y decís, ah, mirá, y vas sobre esto, el 50% son los otros, ¿viste? Lo que te rodea. Esto es algo que charlamos muchas veces con autores, más que nada, y con esta cosa que uno dice, bueno, la parte de sentarse, la inspiración, y esa idea que uno se hace, de ese momento donde baja la inspiración, y ahí está en la mesa escribiendo, pero que mucho tiene que ver con la observación, muchas veces más que con la creación. El trabajo del autor y del letrista, y del poeta, tiene muchas veces más que ver con tener el ojo afilado, para poder ver situaciones, historias, una frase, como decías recién, una historia, y decir, bueno, de acá puede salir algo, y sentarse a observar, o a veces captar un momento justo, y decir, bueno, de ahí puede nacer una idea. Es un poco eso, ¿no? Es esta cuestión de la observación. Sí, totalmente. Y no hay un manual para esto. Claro. Algunos te dicen, sí, puede ser primero la melodía, después la letra, primero saber a qué le vamos a escribir, y no es tan así. A mí me gusta preguntar muchas veces sobre eso, sobre cuál es el método, y siempre hay una respuesta diferente. Siempre está esto de, no hay un manual. A veces es dedicarse un tiempo, canciones que llevan su tiempo, sus meses quizás, y canciones que surgen a una noche. Claro. Y siempre hay distintas formas en las que aparece la inspiración también, y se lleva eso hasta que está la obra terminada, y bueno, lo que después nosotros disfrutamos. Y hablando de disfrutar, tenemos música para disfrutar, porque compartiendo un poco tu recorrido, hay algo interesante que tiene que ver con tus propias canciones también, pero también con un homenaje, con un recordatorio, con una celebración a un artista fundamental de nuestra música, y tenemos para escuchar Santa Fecino de Veras, si te parece, después vamos a hablar de otras grabaciones que hay, y de Jorge Cafrune, de una figura fundamental, para ir charlando sobre eso, si te parece. Sí, me encantaría que la escuchemos, sí, claro. Vale. Vamos a ir a la música entonces, tenemos para escuchar Santa Fecino de Veras, y para seguir disfrutando así, Agustín Turdó, en Tiempo de Nuevos Aires. Tiempo de Nuevos Aires. Paisano Santa Fecino, nacido en los pajonales, donde beben los ausales, la luz del carcarañán, crecí como crece el peje, a orilla de estas riberas, Santa Fecino de Veras, hay una raíz de las entrevistas, cuando yo tengo que estar pensando, para mí es un ejercicio muy divertido, que me llaman el caburé, y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací, la polca y el chamamé, se han compuesto para mí, donde suena la cordiona, ya me salgo a relucir. Porque la corda empieza, no, no, sí, sí, pero, este chico va a hacer un, un sobrecazo, un escobón, va a estar chamilado, no, va a hacer algo chamilado, un menado tuerto, a un enlace a la fruna, y va a estar chamilado, un amor de chamilado, me mojan los aguaceros, me cortan las pajas bravas, me queman las sudestadas, el río carcarañá, mi vida son estos pagos, que defienden los chajaces, y oscures en los biguaces, y aroma el jacaranda, aquí siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la cordiona, para siempre quedará, la muerte me hay de llevar, cantando este chamamé, si muero será cantando mi amor, por mi santa fe, porque soy de santa fe, que es el lugar donde nací. Seguimos con Agustín Turdó, escuchábamos recién, santafesino de veras, querida presentación, me imagino para todo santafesino, esto que disfrutábamos recién, pero estábamos hablando sobre Jorge Cafrune, sobre esta figura elemental, del factor argentino, y sobre una presentación, sobre un homenaje, sobre una grabación también, de varios de sus clásicos, y contanos lo que quieras sobre esto. Este homenaje a Cafrune, lo voy a hacer con Quique Coria, que es un guitarrista, que fue amigo del turco, es un excelente guitarrista, era guitarrista de Hernán Figueroa Reyes, vivió más de 40 años en Estados Unidos, y ahora lo tenemos de vacaciones acá, y lo enganchamos justo para esto, y la verdad que fue un placer, porque la ejecución y el audio que logra, son, no sé, no hay. Y bueno, entonces muy contento por tenerlo a él, para poder hacerlo, lo vamos a presentar también con Yamila, invitada en Venado, el 3 de noviembre, en el Teatro Ideal, va a ser como un regalo también a la comunidad, porque la entrada es libre y gratuita, esperemos que la gente tenga el agrado de ir, a escuchar, también voy a presentar mis temas, va a haber músicos invitados, así que estamos muy contentos por eso. Y de Cafrune, yo siempre fui un admirador, de sus canciones, de su repertorio, mi viejo escuchando Cafrune, yo de chico escuchando todo eso, o sea, para mí hacer esto es un, algo que tengo naturalmente, o sea, me llega de una manera muy profunda. Totalmente, y contanos también sobre lo que es esa grabación, porque tengo que decir que tuve que elegir un tema para pasar, me pasaste varios y era para elegir cinco, pero hay varios de los clásicos, en la voz del truco Cafrune, que están ahí en esa grabación, contanos cuáles, pero yo principalmente quería saber cómo surgió la idea también de este homenaje, me contás sobre la influencia que tuvo en vos y sobre ese recuerdo de escucharlo, pero cómo surge y cómo se llega a tener también este homenaje que hiciste. Bueno, gracias, está muy lindo el tema, yo también estoy reconforme con lo que hicimos, nos ayudó Hugo Casas en la producción, la idea surge a través de un amigo, Dani Spinelli, que es un manager también que me está dando una mano, y hace un tiempo me dijo, che, ya que te gusta tanto y te sale bien, ¿por qué no hacemos un homenaje a Cafrune que no hay? ¿Entendés? Sí, sí. Y me encantó la idea, así que nos pusimos a laburar, nos contactamos con Quique, y también estaba entusiasmado, y lo grabamos en Buenos Aires hace 15 días, en Requena. Hace 15 días. Sí, quedaron muchos temas afuera, creo que vamos a tener que hacer 6 más. Sí, porque es difícil, me imagino, yo tuve que elegir uno de 6, me imagino para vos elegir 6, de todo lo que podías elegir. Sí, fue difícil, quedaron afuera varios que, que los vamos a hacer algún día de esto. Y, ¿cómo vienen los preparativos? Si no me equivoco, el 3 de noviembre va a ser, esa presentación. Sí, el 3 de noviembre. Y en Venado Tuerto. En Venado, en Venado, sí. Ahí mismo. Acá sí. Así que no, todo bien, estamos a full, con todo lo que es la difusión, cartelería, ya estamos, ya imprimimos las entradas, invitando a la gente. estamos muy contentos de poder hacer esto acá. Me imagino la emoción también de poder hacerlo allá en Venado Tuerto y de conectar ese lugar del cual sos con toda esa influencia de un grande como Cafrón y poder homenajearlo, como decías, alguien que se merece definitivamente un homenaje. Sí, y hay mucha gente que lo va a ir a ver porque hay oyentes de Cafrón y por todos lados, eso sí. Sí, 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 es algo que te podés encontrar. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con Yamila, con Yamila Cafrón y yo le pregunté eso mismo y sobre esto que es encontrarse la cantidad de gente que lo admira, la cantidad de gente que lo conoció, la cantidad de gente que le remonta quizás a su infancia, a su padre, a su abuelo, que lo siguen escuchando y eso que le sigue pasando. Y es lo que genera, o sea, lo que generó y lo que sigue generando, una figura como Jorge Cafrón, ¿no? Sí. Sí, uno de los cantores más importantes que tuvimos en Argentina. Bien, y hablaste de seis temas, contanos cuáles son, yo ahí estaba viendo los que me habías mandado, además de el que elegí para pasar que era Santa Fecino de Veras, pero ¿cuáles son los otros? No hablemos de los que quedaron afuera, que deben ser varios. Sí, sí, sí. La verdad que nos costó elegir, ¿viste? Y nos quedó El Pescador, que ese es de Aníbal Zampallo, La Rubia Moreno, Cuando llegue el Alba, Samba Mi Esperanza, Zambita Pagón Rosendo. Eso fueron los que hicimos de su repertorio. Esos seis. Bien. Y nos quedan afuera miles. Sí. Sí, porque hay para elegir, porque hay clásicos y porque se sigue cantando también y con todo lo que dejó, dejó un legado y que es lo importante de los grandes artistas ese legado. Esto que estábamos charlando recién de quienes lo admiran y lo siguen escuchando, de lo que te pasó a vos también y esto que dejan los grandes artistas que es el legado. Esto es esto de seguir muchas veces de que su mensaje siga vigente, de seguir escuchando y diciendo, esto parece que se escribió ayer, con mensajes desde lo social, desde lo humano también. Y es eso que puede pasar generaciones y generaciones y por eso la dificultad de poder reducirlo a seis canciones. Pero bueno, vamos a recordar esto porque es en Venado Tuerto el 3 de noviembre, este homenaje y este encuentro allí en Venado Tuerto para disfrutar junto a Agustín Turdó y este homenaje a Jorge Cafrune. Y más allá de lo que decías, de lo que quedó afuera, realmente has pensado en una segunda versión, un nuevo material. Sí, estaría bueno aprovechar que Kike está acá un año más para hacer seis temas más. Bien. Y también empezar a ver a dónde más podemos ir, a mostrarlo. También es... La próxima fecha va a ser en Rosario. Claro, ¿eso ya lo tenés arreglada a la fecha? No, no arreglamos todavía, pero es muy probable que lo presentemos allá también. Bien, porque es una propuesta que es interesante como propuesta también para llevarlo. Y con esto que decías de la cantidad de gente que hay que te puede llegar a decir, yo te quiero ir a ver. Claro. Totalmente, y es una propuesta para llevar, para empezar por la provincia de Santa Fe, pero bueno, se puede extender un poco más, pero interesante también esta idea de llevarlo a Rosario y de presentar este homenaje a Jorge Cafrune. Y además de esto que estamos charlando, porque charlamos un poco de tu historia y un poco quería charlar obviamente sobre este homenaje, sobre este material, sobre estas canciones y también sobre lo que va a ser esta presentación del 3 de noviembre, allí en Venado Tuerto. ¿Qué más venís trabajando? ¿Qué más venís pensando también? Si hay algo más a futuro. ¿A futuro en cuanto a presentaciones? Quizás en presentaciones, en composición, en grabación. Mirá, en composición y en idea de lo que voy a presentar, que es lo que estoy buscando. Yo estoy tratando de definir. En realidad no es tan así, porque nada está definido, nada es tan seguro en la vida. Pero voy buscando mi lado artístico. Quiero que mis canciones representen mi lugar, mi gente y voy en busca de eso. Yo, por ejemplo, hago un taller que se llama Monte Encuentro, que lo da un amigo, Max y Leo, en el cual nosotros una vez por mes son anuales los talleres y vamos a diferentes lugares de acá, de monte que nos queda, algo que nos queda. En algunos arroyos aledaños al Caracarañá, el Paraná, el Arroyo Monje, donde todavía hay árboles nativos, especies que no han sido arrasadas. Y la idea también es meter el mensaje de lo de acá, ¿viste? Entonces me nutro mucho de eso. De andar en el monte acá. Porque en Santa Fe está un poco olvidado eso. Cuando decimos monte, en Argentina decimos, no, no, no. Recordamos el monte cordobés, Santa Fe, Santiago del Etero, Chaco. Santiago del Etero, Chaco, sí. Claro. Y en Santa Fe nosotros tenemos muchísimo todavía. Y está sobre los humedales, sobre todo. Porque algunas cosas que quedan del espinal y los humedales, el río y la isla. Entonces, bueno, dar un poco el mensaje, ese mensaje. Comunicar ahí. Bien, y hay algo que me llama la atención que tiene que ver con esa conexión con el lugar de uno. Que tiene el artista que está muy relacionado con el folclore también. Y lo hemos charlado mucho. Que es esto de buscar ese lugar desde el cual comunicar. Y conectar con el paisaje. Y cuando decimos paisaje, no solo lo que puede ser la playa, la montaña o la llanura. O el río, como decíamos. Sino muchas veces también la gente, las problemáticas. Las cuestiones sociales, las cuestiones ambientales. Que últimamente también son tan importantes. Y que hacen parte de ese paisaje. Y pintar desde lo humano. Muchas veces a mí alguien que me conmueve mucho desde ese lugar. Y que tiene que ver con Santa Fe. Julio Minio, por ejemplo, como poeta. Y es algo que hemos conversado con artistas de distintas provincias. Esta cuestión de conectar con el lugar de uno. Y desde el lugar de uno, después expandirse. Los límites se verán. Pero llevar eso con uno. Y para eso también conocer lo propio. Que es un poco, también en esto que decíamos. De esa parte observadora del artista. Y del autor. Y del compositor. Que es una tarea interesante también lo que contás. Sí, hay muchos que observan y tienen trabajos hechos sobre cosas. Y que no hacen canción. Entonces está bueno tomar de esa gente. Y hacer las canciones para que lleguen a más gente. Porque la canción es algo que transmite mucho contenido. Si lo queremos expresar de esa forma. Podemos llegar a muchas personas a través de una canción. Sí. Comunicando cosas. La canción tiene lo suyo con respecto a las distintas formas del arte. Y esto tiene que ver con que hay una variedad total. Nosotros hemos dicho muchas veces. Nos hemos puesto, por ejemplo, a entrevistar artistas que tienen que ver con el teatro. En el último tiempo. Ya el año pasado un poco. Y este año también. Que es otra forma de conmover. Otra forma de contar. De contar historias. De contar problemáticas también. Alguien se puede emocionar con una pintura. Viendo una pintura en un museo. Pero la canción tiene su magia y su llegada. Y el artista tiene ese don. De poder llegar y contar. Y a mí me pasó escuchándote. Escuchando, ya que hablábamos del tema con el que vamos a cerrar en unos pocos minutos. Río de los Ríos. De eso. De pintar el paisaje. Que me pasó. Escuchando Río de los Ríos. Este tema. Y que me parecía imprescindible. También para poder escuchar. Que te pasó lo mismo. Lo charlamos unos minutos antes de arrancar. Cuando hablábamos de los temas para pasar. Y que me mencionaste Río de los Ríos. Y a mí me pasó lo mismo justamente por eso. Porque me mencionaba el paisaje. Porque me ponía en la situación del río. Y en esa conexión. Que a mí, te digo, como oyente. Me pasa con lugares que no conocí. Y que supongo que como oyente de folclore. Te pasará con lugares que quizás no conoces. Con paisajes que quizás no conoces. Como a mí me pasa con una parte importante de la geografía argentina. Y que es viajar por un momento. Como me pasó justamente con Río de los Ríos. Bueno, te agradezco mucho, Fede. Por haberle prestado atención al tema. Y por la devolución. Eso es lo que intenté hacer. Y salió lindo. Porque lo escribí con sentimiento. Porque es el lugar donde yo ando. Y lo quiero mucho. Entonces no había forma de que sea algo malo. Totalmente. Y hablaste de ese viaje de la pampa al río C. Y de vuelta. Porque de Venado Tuerto fuiste a Rosario. Ahora estás en Venado Tuerto. Y vas a estar en Venado Tuerto el 3 de noviembre. Como dijimos en esta presentación. A Venado Tuerto. Y este homenaje. Merecido. Homenaje a Jorge Cafrune. Y esto que tiene que ver con tu lugar. Y que se expresa en el artista. Te agradezco yo por este tiempo. Por esta charla. Por esta posibilidad también de compartir. De compartir tu música. Y de compartir esta propuesta. Tan interesante como lo es. El homenaje a Jorge Cafrune. Quedaron temas afuera para escuchar. Te quedaron temas afuera también en esa grabación. Espero que haya un próximo material. Y que continúe. Por un lado que continúe el homenaje a Jorge Cafrune. En grabaciones. Y por el otro que pueda llevar esa propuesta. A donde se lo quiera seguir escuchando. Homenajeando. Y disfrutando a Gran Turco Cafrune. Y seguir en ese camino del artista. Es el camino de conectar. Y de componer también. Y seguir creando. Y te agradezco este tiempo y esta charla que hemos tenido. Te agradezco Fede muchísimo. Me parece que la radio es un lugar muy bueno para comunicarse. Para estar conectados de un lugar al otro. Y poder transmitir lo que hacemos y lo que nos pasa. Y lo que pensamos. Totalmente. Hablando de esto de comunicar que decías. Tiene que ver con esto que es comunicar. Que decías vos comunicar al artista. Y estos espacios están para eso. Y nosotros hace ya más de 14 años. Armamos este programa que es Tiempo de Nuevos Aires. Por esa convicción. De poder difundir. Entendiendo que le falta difusión. La difusión debida a los artistas emergentes. Al arte independiente. Como vos decías. No es música under. Pero bueno. La idea no es que se diferencie entre un circuito masivo. Y no algo artístico. Sino una cuestión que nos parece imprescindible. Que es la difusión. Llega saludos de Carmen Ruiz. Desde Puerto Rico. De Isabela a Puerto Rico. Presidenta de la Peña de Tango. José Pingla Fals. Parte de la organización de Isabela Tango Fest. El festival de tango que es el único del Caribe. Que se realiza en Puerto Rico. Y manda saludos. Saludos para Omar. Saludos para vos también Agustín. Así que. Bueno. Te invito a la gente que me siga en las redes sociales. Que es la forma también de expresarnos. Y decir. Comunicar lo que estamos haciendo. En breve va a estar disponible el material en las plataformas. Para que lo escuchen. Y lo voy a publicar a través de Instagram. Facebook. Y es Agustín Turdó. Bien. Pueden seguir entonces a Agustín Turdó en las plataformas. Y en las redes. Para estar ahí atentos a lo que vaya pasando. Y ya mencionamos. El 3 de noviembre. Menado Tuerto. Este homenaje a Jorge Cafrune. Y que esperamos que se siga realizando. Hacia donde te lleve. Gracias. Y te despedimos con música. Como decíamos. Muchísimas gracias. Con Río de los Ríos. Y vamos a ir después a una pausa. Después seguimos con más Tiempo de Nuevos Aires. Y me enciende la guitarra. Soñé con vos. Río. 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 de arcilla navega mi alma mis ganas de vida río de los ríos hoy me voy contigo río de los ríos hoy me voy contigo soñé con vos río al calor de tus horas el sereno camino de luces y sombras el natural anillo del verano encendido que detiene la hora y demora el olvido soñé con vos río remaba en tu cauce irupe en el arroyo el bosque desauce arenal que la luna acaricia de noche estrella encendida estrella encendida el canto del monte río de los ríos hoy me voy contigo río río de los ríos hoy me voy contigo 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 abuelo m a m a m Gracias por ver el video.